¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto, aquí en Televisión de Ferrol, donde ya saben que solemos repasar la actualidad de la comarca de Ferrol, también la actualidad de las comarcas del Eume y del Ortegal, pero además hoy de centrarnos en esta zona de la provincia de La Coruña lo haremos también a nivel provincial, vamos a analizar la actualidad de la provincia coruñesa porque esta tarde tenemos con nosotros al alcalde de Aspontes y también presidente de la Diputación de La Coruña, Valentín González Formoso. Señor González, buenas tardes y bienvenido una vez más aquí a Espacio Abierto. Muy buenas tardes, muchas gracias. Bueno, pues como alcalde antes quería entrevistarla, antes de hablar de la Diputación, ¿qué balance puede hacer del inicio de mandato en Aspontes? Bueno, pues es la verdad una continuación del final del anterior, simplemente con algunos cambios, pequeños cambios de caras, pero con la misma política, la misma aplicación de la sensatez en la gestión del ayuntamiento y sobre todo pues con la misma ilusión, totalmente pues centrada en llevar a cabo los proyectos a los que nos comprometimos con los vecinos y vecinas de nuestra localidad. Bueno, ¿qué buena relación puede hacer de los resultados electorales? Porque es cierto que en muchos concellos pues ha habido cambio de signo político, en Aspontes sin embargo se mantiene fuerte el Partido Socialista, quizá a nivel nacional y en otros municipios pues ha, digamos, ha visto un poco flojear, entre comillas, su trayectoria, ¿no? No estoy de acuerdo, yo creo que en la comarca precisamente hemos dado un vuelco tremendo, es decir, hay más alcaldes socialistas que nunca en la historia, es decir, yo creo que gobernamos en Puente deume, gobernamos en Capela, gobernamos en Aspontes, gobernamos en Cerdido, gobernamos en Neda, gobernamos en Ares, co-gobernamos en Ferrol, co-gobernamos en Narón, gobernamos en Baldoviño, gobernamos en Cariño, en Gortigueira, en Cedeira, es decir, yo creo que nunca la historia se ha dado a esta situación, es decir, la comarca ha apostado por el Partido Socialista sin ninguna duda y desde la humildad lo reconocemos. En Aspontes también gobernamos con mayoría absoluta, con fuerza renovada y con el agradecimiento enorme pues a todos los vecinos y vecinas de las distintas localidades de la comarca. En mi caso, me toca dar las gracias a mis vecinos y vecinas pues por haber confiado otra vez en nosotros, lo cual después de haber pasado los peores cuatro años económicos de la historia democrática de este país, pues tiene yo creo que un mérito personal, es decir, interno en la reflexión que cada uno tenemos que hacer, pues enorme, porque la gente ha comprendido lo difícil de la situación y ha compartido contigo la misma y el análisis que has hecho de la misma y ha valorado los esfuerzos que has hecho para intentar superar la misma. Bueno, ¿y qué objetivo se marca en el Consejo de Aspontes en estos próximos años, cuatro años? Bueno, pues continuamos con una prioridad que es la que tiene la gente. Yo creo que hay gente que todavía sigue en una situación personal muy dura, después de tres, cuatro, incluso cinco años sin haber trabajado, esa situación se va solventando poco a poco, sin entrar en consideraciones de qué tipo de empleo le toca vivir a esta gente que se incorpora de nuevo al mercado laboral. Pero lo cierto es que la reducción significativa del paro, por lo menos en lo que es mi localidad, pues está ahí, son datos ciertos y, por lo tanto, seguiremos centrados en apoyar, en tutorizar, en respaldar cualquier iniciativa empresarial que se crea, de las muchas que se van creando a lo largo del año, modestas, pero que las que consiguen superar el periodo inicial de vida de la empresa, la iniciativa empresarial, muchas de ellas acaban suponiendo nuevas contrataciones de personal. Tenemos casos donde han empezado tres socios y tres años después son 30 empleados, estables además. Con lo cual, tenemos muy claro que el objetivo es no menospreciar ninguna iniciativa empresarial, ni la que genera un empleo, ni por supuesto la que genera 300, que de esas casi ya no hay, o no casi, ya no hay. Pero sí que valorar, por pequeño que pueda parecer, la creación de un puesto de trabajo significa una familia más incorporada al mercado laboral, una persona con menos problemas personales en la sociedad y, por lo tanto, un pequeño grano de arena en lo que es la solución definitiva a esta situación tan dura que hemos vivido estos años y que todavía vive mucha gente en nuestra comarca. A la hora del empleo, alcalde, le quiero preguntar por ese último mes, ¿no? Es cierto que, bueno, pues los sucesivos meses nos daban una bajada del paro continuo, sin embargo, en el mes pasado subían al Consejo de las Pontes 34 demandantes de empleo en el municipio, ¿no? Bueno, ¿cómo valora este cambio de tendencia, el ligero cambio de tendencia? Bueno, yo creo que es una tendencia que se ha dado en todos los ayuntamientos de España prácticamente, no hay alguna excepción por un motivo determinado, pero yo creo que es el fin de la estación del verano, donde hay contrataciones excepcionales en el sector hostelero y en otros servicios, que también afecta, lógicamente, a las Pontes. Pero yo me quedaría con los datos, digamos que, hacer una retrospectiva un poco mayor, ¿no? Llegamos a tener en las Pontes 1.194 parados. Hoy estamos en 670 parados, es decir, la mitad, prácticamente la mitad de parados que hace dos años. Eso es un dato espectacularmente bueno, teniendo en cuenta que hay que ser realista, y teniendo en cuenta que, como decía antes, sin entrar a valorar el tipo de puesto de trabajo, las condiciones laborales que conforme a la nueva reforma laboral, pues deben de sufrir muchos de los nuevos incorporados al mercado de trabajo. Pero lo que sí es cierto es que esa cifra es real, es decir, ahora mismo en las Pontes hay las mismas personas apuntadas en la oficina del INEM que había en el año 2006, las mismas, exactamente las mismas, con una pérdida de población, es cierto. Pero en cualquier caso, teniendo en cuenta la población actual de las Pontes y la cifra de parados inscritos en las oficinas del INEM, estamos hablando de que las Pontes tienen un paro sobre población total de un 8%, y que tiene una EPA, más o menos, una encuesta aproximativa, más o menos de un 12, un 13%, cuando el paro en España está en el 22, 23%. Es decir, ¿nos vale para estar satisfechos, estar cómodos? No, porque yo conozco con nombres y apellidos a muchas personas que llevan 5 o 6 años en el paro, o que en estos 6 años han trabajado escasamente 3 meses o 6 meses de forma salteada. Por lo tanto, no hay que conformarse ni muchísimo menos, ni acomodarse. Pero también digo que tampoco debe de acomodarse uno, incluso en época de bonanza económica, en el 2000, en el 2001, en el 2002, cuando había 600 personas en el paro. Debe hacerse el mismo esfuerzo, porque ahí hay muchísima gente que, aun queriendo trabajar, no han podido. Y por lo tanto, ese es el escenario al que hay que dar la vuelta. La única manera es, lógicamente, teniendo en cuenta que nuestras competencias son las que son, nuestras posibilidades son las que son, es como mínimo convertirnos en aliados de aquellos que quieren crear actividad, en aliados y soportes de aquellos que quieren crear empleo y crear empresas. Y, por lo tanto, generar dinamismo a la sociedad. No convertirnos en una molestia para esas iniciativas. Y con la cantidad de burocracia que hay, con la cantidad normativa que hay, que ni siquiera en época de crisis se está solventando, sino que está aumentando, pues yo creo que cada vez nos lo pone más difícil, a pesar de eso, a los alcaldes y alcaldesas de la comarca, nos queda un papel por hacer en ese terreno. Que lo tenemos muy asumido, que estamos muy concienciados, que lo compartimos cuando nos reunimos entre nosotros, pero que, en cualquier caso, otras administraciones que son menos permeables a estas situaciones, que lo viven menos personalmente porque no conocen a los vecinos, pues deberían de tomar nota y ser más ágiles en la búsqueda de soluciones y, como mínimo, tener claro que el objetivo debe de ser no convertirnos, las administraciones, en un problema para aquel que debe y pretende arriesgar su dinero, su patrimonio, su situación personal y, a veces, familiar, por generar actividad y generar empleo. Bueno, y si hablamos de empleo y de mercado laboral, no podemos escapar, alcalde, de una realidad en Aspontes como es la de la existencia de la central térmica. ¿Qué peso tiene en el mercado laboral la central en Aspontes? Bueno, pues la central térmica no es, ni mucho menos, ni sombra de aquello que fue en sus tiempos, donde había miles de empleados en todo el complejo minero eléctrico, entre la mina y la central, eran miles de empleados. Hoy se ha reducido considerablemente el número de personas vinculadas laboralmente directamente al complejo. Pero entre el ciclo combinado, la central, el transporte de carbón, empresas auxiliares, estamos hablando que rondan los mil empleos. Por lo tanto, no es nada baladí la importancia que tiene la central térmica. Sigue siendo una referencia de estabilidad laboral, sigue siendo una referencia de cumplimiento de lo que son pagos a proveedores, pagos a empleados, y por lo tanto es una referencia también para el Ayuntamiento importante en la incidencia tributaria que tiene este complejo respecto a la gestión económica del Ayuntamiento. Es muy importante, es un porcentaje elevadísimo, que nos permite tener unas cuentas saneadas, con deuda cero, no demos ni un céntimo a nadie, con remanentes económicos que rondan los cuatro millones de euros y que nos permite, por lo tanto, hacer políticas expansivas de inversión, que han ayudado, aunque humildemente, a reducir esas cifras de paro y que además tienen en cuenta el sostenimiento, lógicamente, de las políticas sociales, políticas públicas que para nosotros son bandera en el Concejo de las Pontes. Bueno, y hay que hablar también, alcalde, de ese esfuerzo que se está haciendo porque la central se adapte a la normativa europea de emisiones, ¿no? Se sigue trabajando en esa línea. Sí, evidentemente para nosotros es clave, por lo que acabo de decir, por el papel que juega Endesa en todo el territorio, es clave mantener ese centro de trabajo. Endesa ha hecho público ya, a través de su consejero delegado, la intención de adaptar la central térmica a la directiva de emisiones industriales, que lo que hace es establecer una serie de parámetros, siempre a la baja, en las emisiones de nitrógeno, azufre y partículas. A pesar de haberse hecho un esfuerzo inmenso en el año 2004, 2005, 2006, con una inversión de 200 millones de euros, que supuso una reducción de un 98% en las reducciones de CO2, de azufre a la atmósfera, y de un 11,5% en las emisiones de CO2 también a la atmósfera, ¿no? A pesar de eso, una nueva directiva que entra en vigor, obliga a gastar ahora del orden de 260 o 280 millones de euros para adaptarse a la misma, ¿no? Por lo tanto, es un poco lo que volví a decir yo antes. Después de haber reducido Endesa, para que la gente nos entienda, el nivel de partículas que emite al aire de 4.000 miligramos tonelada que permitía la normativa antigua en el 2004 a 260 que hoy emite, ahora hay que gastarse otros 260 millones de euros para rebajar 60 miligramos por tonelada. En un escenario donde la demanda ha caído enormemente, demanda energética, en un escenario donde los precios de la energía, a pesar que el ciudadano nota todo lo contrario por la política fiscal del gobierno, de haber incrementado los impuestos considerablemente, a los peajes que pagamos, a los peajes por término de potencia fija, a los consumidores, a los impuestos con los que se han grabado, a las distintas tecnologías, a los impuestos que se han grabado, a la producción de energía eléctrica, al almacenamiento de carbón, etc. Todo eso hace que la factura que se pague de la luz sea desorbitada y que se coma una muy buena parte de los ingresos de una familia. Pero en cambio, el precio de la energía ha caído. Es curioso. El precio de la energía ha caído enormemente, pero el precio que pagan los ciudadanos ha aumentado casi un 100% desde el año 2006. Por lo tanto, este es el país que tenemos, es la sin sentido que tenemos después de unas políticas energéticas muy erradas por parte de los distintos gobiernos y en cualquier caso, en este escenario tan difícil, le toca a Endesa decidir si vuelve a gastar 280 millones de euros para reducir, como decía, casi de forma imperceptible para el medio ambiente esos parámetros a los que yo aludía. Endesa ha dicho que tiene intención de transformar esta central de nuevo, pero en cualquier caso, forma parte de un escenario de plazos que marca la Unión Europea en sus normas y que marca el propio Ministerio del Medio Ambiente también en las suyas a través de un real decreto, donde da un plazo de margen hasta el año que viene para que definitivamente se decida si se adaptan las centrales térmicas o no en todo el territorio nacional. Me hablaba antes, volviendo al terreno político, de la mayoría absoluta del Partido Socialista en Aspontes que le permitía gobernar con cierta tranquilidad, no así y ahora ya cambio de terreno en la diputación donde el Partido Socialista ha tenido que pactar con el BNGA. ¿Qué balance puede hacer de este pacto hasta el momento? El balance es un balance muy positivo. Yo creo que para empezar hay personas en el gobierno con puestos muy relevantes, como la vicepresidenta, con personas que al final el componente humano es muy importante en un proyecto y por lo tanto hay muy buena sintonía, muy buena relación. Tenemos ciertos matices ideológicos distintos y eso conlleva a veces debate, reflexiones, conjuntos en temas, pero que al final siempre llegamos a acuerdo en beneficio de un proyecto que es progresista para la provincia, de un proyecto que tiene claro que quiere cambiar la forma de entender las diputaciones y que por lo tanto prioriza eso por encima de cualquier otra cuestión del día a día. Bueno, hay un asunto, presidente, que suele ser motivo de conflicto político como es la situación económica, cuando se produce un cambio de mandato, un cambio de color político en el organismo provincial. ¿Con qué situación económica se encuentra el acceder a la presidencia de la diputación? Pues la situación económica de la diputación, que es fruto de la labor perfectamente sincronizada entre los funcionarios de la diputación y las distintas corporaciones políticas gobernadas, digamos que de forma indistinta por el Partido Socialista, por el Partido Popular y por el Partido Socialista en co-gobierno como el Venegá, pues el resultado es que tenemos una diputación, se nos entrega una diputación totalmente saneada, con deuda cero, con una capacidad de reacción para aportar recursos a la sociedad muy importante y en una aportación de recursos que para nosotros es clave que prioricemos su destino. Su destino, sin duda, en esta legislatura va a ser, como se acaba de ver estos días con los planes que acabamos de aprobar, pues es el intento de recuperación económica, el intento de aportar un granito de arena en una diputación que casi no tiene competencias en materia de empleo o prácticamente ninguna, pero sí en promoción económica e intentar dinamizar la sociedad coruñesa, una sociedad que de por sí es muy dinámica, una sociedad, una provincia que es la quinta provincia que más factura en el Estado, que aporta al PIB nacional casi 37.000 millones de euros en 2014, que es capaz de vestir al mundo a través de Inditex, que es capaz de tener en su provincia, en este territorio, pues un sector conservero que factura 2.000 millones de euros solo en esta provincia al año, que tiene entre las tres conserveras del mundo, dos de la provincia, como son Gealsa y como son Calvo, que somos capaces de tener el mayor complejo eléctrico del Estado en las pontes, que tenemos la provincia con más potencia instalada eléctrica a nivel nacional, que tenemos incluso una fábrica de camiones todavía nacional, después de haber perdido las clásicas Barreiros, Pegaso, Ebro, todavía mantenemos Urobesa, que es una empresa que fabrica, la única que a nivel nacional fabrica camiones con marca española. Pues tenemos dentro del sector de la distribución, somos la cuarta provincia que más factura en el sector de la distribución de alimentación, con dos monstruos como son Gadisa, Gadis y Vegalsa o Vegonsa. Es decir, tenemos una provincia dinámica, poderosa, que somos capaces de fabricar fragatas como la F-100, diseñar la F-110, buques de proyección estratégica, buques de asalto anfibio, y ser capaces de vendérselas además a marinas avanzadas, no de países del tercer mundo, sino también a marinas muy avanzadas, holandesa, australiana, etc. Por lo tanto, tenemos que ser muy optimistas, y la diputación es una diputación muy dinámica, y estar muy apegada también a esa realidad socioempresarial que tiene esta diputación. Hablaba antes, presidente, de ayudar a los concellos, hay que hablar de planes muy importantes, ese plan de obras y servicios, conocido como el POS, y también ahora tenemos ese plan de acción social, dos planes que sin duda pueden mantener a la provincia, como usted la estaba describiendo ahora, o incluso mejorarla. Sin duda, hemos aprobado el jueves, con el apoyo prácticamente unánime de todos los grupos políticos, dos planes que significan casi 60 millones de euros de inversión, que es muchísimo dinero, muchísimo recurso, si lo comparamos con el resto de las provincias gallegas. Tenemos la diputación más grande, la más poderosa de toda la comunidad autónoma, y por tanto tenemos que aportar a la recuperación de este país. Hemos aprobado para esta comarca casi 11 millones de euros, que es la mayor aportación que haya hecho la diputación en un solo acto, en un solo pleno. Y hay que decir, además, reconocer también la labor del gobierno anterior de la diputación, que respecto de estos dos planes, el plan de obras y servicios, para que la gente se entere, es un recurso con el que contamos los ayuntamientos por decisión de la diputación. Antiguamente aportaba una buena parte para su financiación, el Ministerio de Administraciones Públicas. Eso se ha reducido a cero, con el gobierno de Mariano Rajoy, a cero, y la diputación de Coruña podía haber seguido el mismo criterio y haber recortado a cero su aportación al plan de obras, y por tanto los ayuntamientos dejarían de hacer el 90% de las obras que la gente ve en sus localidades. Y la diputación presidida por Diego Calvo fue capaz de mantener ese plan de obras y servicios con recursos propios, por la buena gestión, no solo la suya, sino de las corporaciones anteriores también que había mantenido la diputación con deuda cero. Por lo tanto, la diputación es un organismo que ahora mismo tiene sus recursos y los pone al servicio de la sociedad a través de dos planes de obras. El clásico, el plan de obras y servicios, y un plan de acción social que pretende utilizar el remanente positivo que le queda a la diputación del ejercicio 2014 para que ya en este 2015 se empiecen a tramitar obras, servicios, incluso gasto corriente para que los ayuntamientos puedan prestar un mejor servicio y servir de apoyo a sus ciudadanos y ciudadanas. Bueno, entre lo mucho que se hace desde la diputación, presidente, hay algo que se noticia en las últimas jornadas, como es ese apoyo a productos alimenticios del EUME a través de un convenio con la Asociación Euro EUME. También importante la presencia de la diputación ahí, en esta comarca. Sí, yo creo que este proyecto de apoyo a cualquier sector agroalimentario de la comarca tiene dos sentidos. Uno, el que decía, de seguir aportando nuestro grano de arena, nuestra palanca de accionamiento para la recuperación económica de este país y de esta provincia en particular, que es lo que a nosotros nos afecta. Y por otra parte, también tiene una parte complicada, pero de la que estamos convencidos de que hay que hacer un mayor esfuerzo e intentar dinamizar el mundo rural. El sector primario es clave para una Galicia verde como en ningún otro territorio nacional. El sector primario es un sector castigado por distintas políticas, distintos gobiernos, ya no tanto en acciones contra él, sino sobre todo en las acciones por omisión que nos han llevado a cabo. El abandono del rural, la pérdida demográfica, la pérdida de servicios, la pérdida de acercamiento de estos servicios a la población rural hacen que tengamos el sector primario olvidado de la mano de Dios, cuando genera muchísimo grano añadido. Es decir, solo en la provincia de Coruña el sector forestal fatura 300 millones de euros al año. Solo el sector forestal. Por lo tanto, ese empleo, que es lluvia fina, que se nos va entre los dedos, no figuran las estadísticas ni el conocimiento de la gente porque no hay inauguraciones de una tala, porque no hay inauguraciones de un transporte de madera, pero se producen todos los días ese tipo de actos y ese tipo de inauguraciones. Por lo tanto, es un sector clave, el sector lechero, el sector lácteo, el sector forestal, el sector de transformación de estos derivados del sector primario son claves y por lo tanto, en este caso, el apoyo a la marca de productos del Eume, el apoyo a la agroalimentaria del Eume que pretende intentar reducir los costes de intermediación entre los productores y el consumidor final, lógicamente la Diputación dentro de su área de promoción económica tiene la obligación de apoyarlos y así lo ha hecho. Bueno, pues siendo importante este y otros proyectos en los que está presente siempre la Diputación. Bueno, alcalde de las Puentes y presidente de la Diputación de la Coruña, Valentín González Formoso, ha sido un placer tenerle otra vez aquí en Televisión Ferrol, gracias por haberlo. Para mí también, muchas gracias. Y a ustedes también, gracias como siempre por su atención y ya saben que pueden ver este y otros programas en nuestro canal de televisión a la carta de YouTube, también nos pueden seguir a través de Facebook e incluso en Internet, en directo, estamos en la web tvferrol.es. Buenas tardes, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!